Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro Vestido de blanco entero, iconas en tu extranjero Vestido de blanco entero, iconas en tu extranjero Se ha acabado, los dueños son empleados Más pobreza ha llegado, la inocencia se ha marchado Y de aquí no me voy, voy, de esta tierra yo soy, soy Mi alma es como los ríos, camino recorrido No te cuides, no te dejaste